¡Hola! Soy Víctor Ruiz y esto es El Legado de Tibu. Me ha nominado el cabrón de mi amigo Rafa alias El Troncho y yo le voy a demostrar que soy capaz de tirarme al agua con tal de no pagarle una cena. Mis nominados a partir de ahora son Pillo, David Sánchez alias El Pillo y Mariano, Mariano el cabrón de mi compañero de trabajo. Que sepa que está tocado, como no, le he pedido a Sentido Estudio que me grabe tirándome al agua y eso es lo que voy a hacer. Bueno, ahí voy. ¡Toma!